El metabolismo lipídico es un tema en auge en el MIR debido a la importancia del control de metabólico de los lípidos en población general para la prevención cardiovascular. La mayoría de las preguntas versan sobre objetivos de control metabólico y no precisan de un conocimiento exhaustivo del metabolismo de las lipoproteínas, pero alguna pregunta sí que ha centrado su temática en el metabolismo y la utilidad de las distintas lipoproteínas. Así que esta pregunta 26 está encaminada a repasar qué tipos de lipoproteínas tenemos en sangre. Las apolipoproteínas son los componentes proteicos de las lipoproteínas. Las lipoproteínas son estructuras formadas por una apoproteína que sirve como armazón estructural y unos lípidos que son transportados en sangre. Los lípidos no pueden ir disueltos en sangre porque por su propia estructura química son liposolubles e hidrófobos, con lo cual no pueden ser transportados salvo que los núcleos hidrófobos estén reunidos en un centro formando una estructura de mayor tamaño, que es lo que llamamos lipoproteína. Las apolipoproteínas más importantes son la B48, B100, E y las apolipoproteínas A1 y A2. Repasaremos brevemente su utilidad y de qué lipoproteínas forman parte. La APO B48 es de síntesis en el enterocito, en las células del revestimiento intestinal. Sirve para el transporte de triglicéridos desde el intestino hasta tejidos, formando los kilomicrones. Los kilomicrones son las lipoproteínas que transportan triglicéridos absorbidos de la dieta hacia tejidos periféricos. Los kilomicrones de la dieta tienen dos destinos, pueden ser retirados de la circulación por el hígado o principalmente pueden acudir a tejidos periféricos donde una enzima, la lipoproteína lipasa, presente en el endotelio, excinde los triglicéridos y deja una lipoproteína que son los kilomicrones residuales que también contiene triglicéridos y también contiene B48 y que será eliminada en la circulación por el hígado. Así que la APO proteína B48 se encarga del transporte de triglicéridos exógenos en los kilomicrones y kilomicrones residuales. La APO B100 es una proteína de síntesis hepática que se encarga inicialmente del transporte de los triglicéridos endógenos en las partículas denominadas VLDL, lipoproteínas de muy baja densidad. Las VLDL transportan los triglicéridos endógenos hacia los tejidos. Tras la escisión de los triglicéridos por la lipoproteína lipasa, las VLDL pierden triglicéridos y captan colesterol, aumentando su densidad y transformándose en IDL y LDL que también soportan por tanto la APO B100 pero que en cambio se encargan del transporte de colesterol. Así que la APO B100 es una proteína encargada inicialmente del transporte de triglicéridos endógenos desde el hígado hacia tejidos periféricos pero que también se va a encargar del transporte de colesterol. La APO E es una proteína encargada de la retirada de lipoproteínas desde la sangre. La APO E es la llave para que el receptor hepático de lipoproteínas reconozca a las lipoproteínas y las pueda eliminar del torrente sanguíneo. ¿Dónde vamos a encontrar APO E? Lo encontraremos en las proteínas que deban ser eliminadas de la sangre que van a ser los kilomicrones residuales, las IDL, las LDL y también las HDL de las que aún no habíamos hablado. Las HDL tienen en su estructura en vez de APO B48 o APO B100, APO A1 o APO A2. Así que la APO A tiene su función prioritaria el transporte de colesterol pero como quien dice por la vía inversa. En vez de desde el hígado hacia tejidos para ser utilizado, desde tejidos o sangre hacia el hígado para reducir los niveles sanguíneos de colesterol. Las HDL pueden ser retiradas del torrente sanguíneo por el hígado debido a que también presentan la APO E en su estructura y por tanto pueden ser reconocidas por el hígado y eliminadas del torrente sanguíneo. Así que resumiendo, APO B48, llevar triglicéridos desde la dieta hacia tejidos o hígado. APO B100, llevar triglicéridos desde hígado hacia tejidos y además transportar colesterol desde hígado hacia tejidos. APO A, llevar colesterol desde tejidos hacia hígado. APO E, permite la retirada de cualquier tipo de lipoproteínas desde el torrente sanguíneo. De este pequeño resumen se desprende que la APO B100 es una proteína que aumenta el colesterol en la sangre, y favorece la aterogénesis. En cambio, las APO A son apoproteínas que favorecen la eliminación de colesterol de la sangre y por tanto son antiaterogénicas. Los niveles elevados de HDL es de sobra conocido que son antiaterogénicos, mientras que niveles elevados de LDL son proaterogénicos. Bien, independientemente de los niveles de HDL y LDL, un cociente APO A partido de APO B disminuido es un factor de riesgo independiente de aterogenicidad.